La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida Inmaculada, Nieto, ha pedido por otro lado a la Consejería de Salud que informe de las medidas que tiene previstas, si es que las hay, para subsanar la falta de neurólogos en el campo de Gibraltar, ya que no se están sustituyendo las bajas de los médicos actualmente en plantilla. Ya Nieto ha mantenido hoy un encuentro con María Ángeles Ruiz, la paciente que ha iniciado una recogida de firmas para trasladarlas al SAS, al Defensor del Pueblo y a la Presidenta de la Junta, Susana Díaz. Al parecer de los cinco neurólogos que prestaban servicio en Algeciras solo quedan dos y en la línea que contaba con otros dos no hay ya ninguno.